Hola a todos una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este su canal, yo soy Nayeli Vázquez, psicóloga clínica y es un gusto saludarlos, la verdad es que nos salimos a este parquecito para que si ustedes están en casa todavía con este tema de la pandemia al menos vean algo diferente que espacios cerrados, entonces si oyen un poquito de ruido es porque estamos en un espacio abierto entonces espero que no les cause mucha molestia en sus oíditos, pero de todos modos cualquier cosa nos avisan hoy vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, ya hay un video en el canal de trastorno depresivo mayor pero vamos a retomarlo con los criterios una vez más para que si a ti te queda duda lo recuerdes sepas como se diagnostica el trastorno depresivo mayor o si tu sientes que puedes tener depresión identifiques con estos criterios si los diagnósticos, si los criterios pueden ajustarse a tu diagnóstico nosotros como psicólogos utilizamos algo que se llama DSM-5, el DSM-5 es un manual grandotote donde se agrupan todos los trastornos y ahí nos dicen los criterios que deben existir para que tú puedas ser diagnosticado o diagnosticada con cierto trastorno entonces aquí te los voy a ir mencionando de una forma muy sencilla para que tú puedas diagnosticar si eres estudiante o si eres psicólogo o para que tú puedas checar tus criterios, tus signos y síntomas si eres un paciente y tienes dudas, ¿de acuerdo? vamos a ello para que tú puedas considerar un trastorno depresivo mayor por lo menos debes de tener 5 de estos criterios los trastornos presentes por lo menos durante 2 semanas y que estos hayan afectado tu rendimiento en general es decir que ya no te sientas que estás rindiendo lo mismo en la escuela, en tu casa, en tu trabajo, en tus actividades diarias entonces tienes que tomar en cuenta que por lo menos tienen que ser 2 semanas si tú te sentiste tristecito el día de ayer no quiere decir que tengas depresión, ¿vale? también es muy importante que aprendamos a llamar a los trastornos por su nombre para que luego no nos confundamos ¿de acuerdo? entonces por lo menos, así mínimo mínimo, 2 semanas nuestro primer criterio es un trastorno de ánimo deprimido o triste esto es completamente subjetivo porque depende del paciente es decir, tú puedes sentirte triste o deprimido y puede no ser el mismo nivel que presente otro paciente entonces tienes que escuchar muy bien a tu paciente para entender qué significa para él un estado de ánimo deprimido, ¿vale? el segundo es una disminución importante del placer en alguna o en todas las áreas de tu vida es decir, lo que antes te gustaba, ahora ya no te gusta tanto, ya no le agarras tanto gusto y ya no te sientes tan motivado o tan motivada el tercero es una pérdida importante de peso o un aumento importante del peso por lo menos el 5% del peso que tenías antes es decir, te va a dar mucha más hambre o te va a dar completamente menos hambre y tu pérdida de peso o tu aumento de peso va a ser acelerado entonces por lo menos en esas 2 semanas o quizás un mes vas a tener un 5% más o 5% menos del peso que tenías previo a tu depresión el cuarto es insomnio o hipersomnia casi todos los días el insomnio significa que no puedes dormir, no puedes conciliar el sueño y la hipersomnia significa que estás durmiendo más de lo normal entonces si tú duermes más o menos de lo normal es muy importante que lo tomes en cuenta el número 5 es una agitación o un retraso psicomotor es muy importante que tomes en cuenta que esto no es subjetivo no es que tú te sientas agitado o que estás haciendo las cosas más lentamente esto tiene que ser por otros observadores que te hayan dicho que estás muy agitado o que te hayan dicho como que te ven lento, triste como que tus movimientos no son los mismos de antes porque es importante que no seas subjetivo porque necesitamos esa confirmación de las personas a tu alrededor para realmente confirmar el diagnóstico el número 6 es fatiga o pérdida de energía casi todos los días y casi durante todo el tiempo esto va unado al tema de que ya no me entusiasman tanto las cosas pero a veces se manifiesta como tal, como fatiga es como, ay quiero hacer ejercicio pero me siento súper cansado o súper cansada y ahí estás notando que está existiendo una fatiga excesiva el 7 es un sentimiento de inutilidad o una culpa constante y un reproche por lo que te está pasando como yo debería de estar mejor no debería de estarme sintiendo así esto es para personas débiles y todo el tiempo te sientes culpable del cómo te estás sintiendo este pensamiento repetitivo en lugar de ayudarnos a que tú progreses nos lleva hacia el lado contrario entonces si detectas en tu paciente o que en tu cabeza esto está sucediendo échale un ojo el 8 es la disminución de la capacidad para concentrarte puede ser subjetiva es decir que tú la manifiestes como paciente o que tú la observes en tu paciente o puede ser que tu mismo paciente te diga que otras personas le han dicho que no se concentra tanto o que él sienta que no se concentra tanto esto sucede porque nuestra cabeza al estar desenfocada y pensando en otras cosas y al perderle este gusto a las cosas que antes nos gustaba hacer se desenfoca entonces es muy importante observar la pérdida de concentración como uno de nuestros síntomas el 9 es súper importante porque nos indica incluso si la persona necesita el apoyo psiquiátrico o no y son las ideas recurrentes de muerte o de hacerte daño si has pensado en el suicidio si tienes ideaciones de cómo podrías morir o de que las personas a tu alrededor estarían mejor sin ti es súper importante que acudas a una visita y si tú como psicólogo detectas que tu paciente está teniendo estas ideaciones es muy muy importante que consideres el apoyo de un psiquiatra para este tratamiento es muy importante que este último episodio de ideación suicida no sea inducido por algún tipo de sustancias porque si es inducido por algún tipo de sustancia no podemos considerar que sea un estado depresivo sino más bien atribuible a la sustancia que está ingiriendo en las notas nos dice que es muy importante que consideremos que frente a una pérdida se puede presentar un episodio de depresión sin que esto signifique que sea depresión mayor tiene más que ver con el duelo, con la pérdida y con el procesamiento de la misma que con un episodio depresivo mayor esto no quiere decir que la persona no se encuentre deprimida solo que no podemos catalogarla como un episodio depresivo mayor sino como parte de su proceso de duelo entonces es importante que cheques esto o que tú como paciente también cheques esto y la última nota es muy importante que tú identifiques que no exista un trastorno esquizoafectivo un trastorno esquizofrénico porque entonces no podríamos estar considerando un episodio depresivo mayor porque no son comórbidos con lo que sí puede ser comórbida la depresión mayor es con el trastorno de ansiedad generalizado y listo, espero que te hayan quedado muy claritas todos estos criterios diagnósticos y que si tú te identificas con ellos busques rapidísimo el apoyo psicológico sabes que puedes mandarme un mensaje a mí o que puedes buscar cualquier psicólogo de tu confianza lo importante es que te atiendas y si tú como psicólogo estás detectando un paciente con estas características no lo sueltes es muy importante que los episodios depresivos se traten con el mayor amor, cuidado, paciencia y profesionalismo posible entonces si tienes dudas sabes que siempre puedes mandarme un mensaje aquí abajo te aparecen todas mis redes procura hacerlo a través de redes sociales y si no déjame un comentario aquí abajo solo que si me tardo un poquito en contestar tenme paciencia porque a veces pues me tardo un poco y puedes visitar la página www.psicodescubur.com para más información o para encontrar todas nuestras redes sociales yo te mando un beso, cuídate mucho bye